Música Amigos, amigos, bienvenidos a este nuevo Mac TV Un Mac TV, un de Adrián M.T. de la estantería de juegos Ha venido hoy para presentarnos el nuevo juego de Genekix London After Midnight En esta pequeña caja, un juego de Enrique Dueñas Con un excelente ilustrador Y que no conocemos el nombre, así que por favor, si ves el vídeo, maniféstate Porque las ilustraciones son muy guapas, pero no apareces en la caja Un juego de... es demasiado pequeño para mí, ¿eh? Es para más de 9 años, de 2 a 6 jugadores Y de 10 a 15 minutos Vale, perfecto Encendemos la cámara Venga, empezamos A ver Bueno, el juego consta de un mazo de cartas, ¿vale? Que son varios personajes Y cada jugador al principio de la partida recibirá una carta de rol Puede ser un héroe o puede ser un monstruo Esta no la enseñas, que es la tuya Que es la mía, pero es de dorsal roja, ¿eh? Sí, es diferente Las de personaje y las de rol, por decirlo de alguna manera Vale Si eres monstruo, te interesa tener monstruos Y si eres héroe, te interesa tener héroes en la base Vale Vale Ok Entonces, el juego, ¿cómo funciona? Al principio de cada turno, ¿vale? Se va jugando por turnos Entonces, puedes tener en tu... La mano máxima de cartas que puedes tener son 3 cartas Vale Al principio de tu turno, cuando te toca Puedes o bien jugar una carta Sí O robar una carta Vale Vale Y esto es todo La partida se termina Esto es todo, ahora vamos La partida termina cuando se acaba el mazo de cartas de aquí Vale, pero ahora me vas a decir ¿Por qué tengo que jugar o por qué tengo que jugar? Correcto Ahora te lo voy a explicar, ¿eh? Pero esto es en las reglas Vale Entonces, si eres monstruo, como te he dicho Te interesa tener personajes monstruos en la mesa En la mesa, ¿eh? Sí Vale Vale Porque esto es un héroe, ¿vale? Arriba a la derecha Sí Arriba a la derecha tenemos un símbolo Que es una estaca, ¿vale? Que eso quiere decir que te da un punto a la final Al final de la partida Si eres héroe Vale, de acuerdo Vale Y si eres monstruo Te interesa capturar monstruos Porque tienes la calavera Vale Entonces Si tú eres monstruo y tienes héroes Cada héroe que tengas Bueno, cada símbolo de héroe que tengas Son un punto Negativo Negativo Si eres monstruo Ah, vale, vale, vale Te resta Sí En cambio, las calaveras te suman Vale En este caso, si esto terminas así Tú tendrías uno menos uno Cero puntos Cero puntos Si fueses monstruo Vale Y si fueses héroe También tendrías cero puntos Porque tendrías uno Menos uno de aquí Hay algunos monstruos que tienen Dos puntos O héroes que tienen dos puntos Entonces, la gracia del juego está en Que cada personaje Vale Hace un poder Tiene una habilidad Vale Entonces, cuando tú bajas ese personaje a la mesa Puedes o no hacer el poder Según lo que diga la carta Va, de acuerdo Vale 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 Entonces, si quieres hacemos Sí, hacemos una ronda Una rondita así rápida Vale Vale ¿Empiezas tú mismo, Estefan? ¿Qué es el vecindario? El vecindario es tu zona de juego Una cosa que no he dicho Es que en las cartas de rol Que puede ser héroe o monstruo Hay dos personajes Sí Los nombres de dos personajes Entonces, si al final de la partida Tienes uno de estos dos personajes Vale Es un punto extra Te da un bolo Muy bien Vale Vale Pues voy yo Sí Que puedes robar O jugar carta Vale Pero hago la acción, ¿eh? O sea, por ejemplo Juego esto Y me dice Mira la próxima carta de la baraja Puedes o bien ponerla en tu vecindario Como si hubieras bajado de tu mano O bien descartarla Sí Entonces puedo, ¿no? ¿Verdad? Correcto Vale, pues la descarto La descartas Los descartes van boca arriba Esto es un descarte Porque se empieza con un descarte Porque hay algunas cartas Que te permiten Robar con el descarte Pues la descarto boca No, la boca arriba siempre Ah, sí Sí Vale Simplemente el poder te permite Robarle esta carta Y o bien la pones en tu vecindario O bien la descartas Vale ¿Eh? Vale Entonces voy yo Yo robo Sí, lo que pasa es que Acabo de delatarme No No tiene por qué Te he hecho un rub Exacto O a lo mejor te interesaba mucho este poder Claro Claro que me interesaba el poder No tiene por qué Ahora te has delatado No, que no No, seguro que no eres héroe No, o sí No lo sé Va Juega Sí Yo he robado Yo he robado Sí, vas tú Ah, claro Yo no tengo caro Claro, tú robas Vale Yo robo también Esto no me interesa Vas tú Vale Pues, por ejemplo Estar la podía jugar sin delatarme Claro Me interesa porque dice Coge una carta de la baraja Por eso O sea, a veces te interesa jugar cartas Para esto Para utilizar su poder No quiere decir que soy héroe No quiere decir No quiere decir Entonces Ahora yo tengo tres cartas ¿Vale? ¿Qué es? La mano máxima Como tengo tres cartas Me puedo hacer otra cosa que jugar ¿Vale? Yo, por ejemplo Voy a jugar esta Vale Que dice Puedes bajar cualquier otra carta de tu mano Es el poder Es el poder Yo bajo otro Que juego este Vale ¿Vale? Puedes escoger a cualquier héroe sobre la mesa Excepto a la de Fortun Teller Que es esta de aquí Vale O otra damisela Que sería otro personaje como este Sí Y ponerlo en tu vecindario Vale Pues Pues Te elijo este Vale ¿Vale? Muy bien Entonces vas tú Entonces voy yo Y Y robas Entonces yo también robo Claro Y vas tú Y vuelvo Es un juego muy rápido Sí, sí Vuelvo a robar Y yo también Vale Y ahora O sea Tengo que bajar en mi vecindario No en el tuyo No en el tuyo Siempre vas en el tuyo Vale Y no puedes hacer otra cosa Porque ya tienes tres cartas Claro Entonces está Por luego de jugar Esto que me dice Puedes escartar cualquier carta de monstruo En tu vecindario Excepto Drácula O Bueno Fin Imagínate que tú dices esto Claro No lo había leído No, no Es que no lo había leído Vale Vale Entonces yo juego Esto por ejemplo Juegas eso por ejemplo Que dice Si el Dr. Jekyll está sobre la mesa Descártalo Pues no está No está sobre la mesa Entonces voy yo Sí Que juego El Dr. Jekyll Y el Dr. Jekyll dice Si Mr. Hyde está sobre la mesa Descártalo Vale Es también la interacción que tiene el juego Entonces como tú tienes Mr. Hyde Te lo descargo En este caso le va bien Porque él es héroe O no Y los monstruos le quitan puntos O no Y en este caso este tenía dos puntos Dos puntos Vale Ahora robo Correcto Yo también robo Basta Vale Bueno Pues Esto no me interesa No te interesa No bueno No juegues No pues Tengo que jugar Claro sí Pero si no te interesa esa No juego esta Bueno hay Vampira Lady No descartas nada Porque no tienes Venga yo juego este Vale Que me permite descartar Hasta dos cartas de mi mano Me descarto esta Vale Vale Tiene cartas muy buenas Oye Te están saliendo todas las buenas Vale A ti Te han salido todas las buenas Te toca a ti Venga tira Oh Van Helsing Sí Pero bueno ¿Qué hace el poder de Van Helsing? ¿A qué hace? Descarta todos los monstruos que hay en vecindad En un vecindad cualquiera Descarta todos los monstruos Bueno No será Yuno No pasa nada No pasa nada A ti Venga robo ¿Vas tú? Robo Joder Bueno juego el cura este Puedes escoger cualquier héroe descartado Excepto Dr. Jekyll Como esta acción dice puedes Sí Podría hacerlo No me interesa Vale Para agilizar esto Bueno muy bien Pues Bueno esta Sí juego esta ¿Se sigue viendo? Bueno aquí Bueno juego aquí Aquí sí Ahí perfecto A ver Descarta todas las cartas sobre la mesa Excepto Van Helsing Y The Mummy and Werewolf Correcto O sea se descartan todas las cartas Excepto esas ¿Y esta también? No 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 Esta no Ah Esta no Bueno Vale Bueno pero claro Ahora Ahora sí Si yo era héroe Me has puteado mucho Claro A ver Espero que eras héroe Porque si no No lo sé que era A ver Me toca a mí ¿No? Vale Te toca a ti Que bueno Vale yo juego la momia Vale Mira la mano de cualquier jugador Y puedes escoger una de sus cartas Y descartarla Pues voy a mirar tu mano Y el Drácula ¿Vale? Te la descarto El Drácula lo que hace es mover Todos los monstruos de un vecindario a otro Vale Te la descarto Vale ¿Vale? 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 Vale da igual Pues juego esto Y cojo Y coges otra Una de las La partida termina cuando se acaban las cartas Las de la mano te las comes Ah Cuando se acaban las cartas de aquí Se acaba la partida Vale, vale, vale Te las comes Es decir No te da puntos ni nada Simplemente No te dan puntos Pero no las puedes jugar Vale, vale, vale Tranquilo No pasa nada No pasa nada Porque a ver ¡No! ¡No! ¡Venga! Juegas tú Vas tú Yo he robado Vas tú Vale Venga va Ah mierda Fue a la que te voy a tirar macho Ah que mierda Ah que te voy a tirar Vale Pues voy a jugar esto Ajá Puedes coger cualquier monstruo descartado Excepto Mr. Hyde de Kratonana Y ponerlo en un vecindario Vale Sin hacer la acción Sin hacer el poder Vale Bueno, bien, bien Entonces yo juego este El Warwolf Que puede eliminar cualquier héroe de la mesa Te mato a Van Helsing O a cualquiera excepto a la Fortun Teller Van Helsing muerto Vale Pues yo cojo esto Y a esto Vale que ya esto ya Pimpam eh Vamos Venga Juego Al tío este Y descarto esta Yo juego esto Vale Cojo Van Helsing No, pero el Van Helsing no puede No, sí que puedo Doctor J Excepto Doctor J K De ver En de prior Vale, sí Puedes Puedes, puedes Venga, esta Robo Vale ¿Voy? Sí Pues juego esto Y descarto esto Vale Sí, sí Sí, sí Venga Yo juego esta Que puedo descartar Al azar Una carta de la mano A otro jugador En este caso Descarto esta Vale Que si resulta ser Van Helsing Drácula O otra Van Helsing Lady Vale Esta tendría que descartarla Cojo esto Cojo esto Cojo esto Cojo esto Y se acabó la partida Vale Vale Entonces Ahora Yo soy héroe Yo soy héroe Y yo soy monstruo Valerio ¿Qué hacías con tanto ese héroe? Porque Era un bluff No, bueno Porque yo ya me sé las cartas Y se cae la criatura Que es lo que hace Te hace eliminar todas las cartas Entonces sí que era un bluff Para que tú te pudieses pensar Que era monstruo Y que era héroe Y tal A ver Entonces Ahora se suman Los puntos Me has quitado el fortune tail Lo tenía Sí Se suman los puntos En función de aquí Y si tienes Cinco Cinco menos Y esto resta Sí, menos uno Cuatro Cuatro Vale, yo tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y además Tengo a la momia Siete Vale, corta Adiós Bueno Oye Muy bien A ver Amigos lúdicos Pues a ver Más claro Esta vez más claro Que el agua La explicación Del London After Midnight Como lo habéis visto Un juego Súper rápido Muy rápido Ilustraciones Muy guapa Un juego de Enrique Dueñas Tiene un toque Un poco Antiguo Las ilustraciones Desde las películas Antiguas Y tal Mola Una cosa que no hemos dicho Es que el juego Viene en tres idiomas Sí, es verdad Viene en inglés En alemán Y en castellano London After Midnight Editado por Gene Kicks Pues esto Pues muchas gracias Adri Por haber venido Vamos a tener una reseña ¿No? En estantería de juegos A menos Contarás tu aventura De haber venido aquí De haber venido a los jardineros Y a ver si me ganas algún juego Sí, la verdad Es que siempre que vengo No me ganas nunca Lo sé Lo sé Lo sé Bueno Si queréis saber más Sobre el London After Midnight Pues en el forno En el chat Donde sea Adri pasará O si no Leer la reseña de Adri Sí, cuando esté En estantería de juegos Cuando esté Y así lo entenderás todo Eso es todo Amigos lúdicos Nos vemos en un próximo Mac Adiós Adiós